Hola que tal amigos como les estaba bienvenidos al segundo episodio de esta serie de sobrevivencia con la banda del sb hd todo solo ahí abajo me valen madres güey yo tengo un hombre ¿como se llama el baile que hace Miley Cyrus? el baile del perrito ese es el que hace ferreando güey ferreando mira el tuer ¿como le dicen eso madre? bien pues en este episodio ¿qué vamos a hacer chavos? mira que cabrón estoy tanto alivinario que puta deberías ver esto bro no no ya no puta madre se me salió el plafiche grabación ya pues vamos a empezar a hacer lo que ah pendejo ¿qué pasó? ¿cuál es la grabación creo? yo también no es que les pican mucho chifres se sale del modo ventana ah no no si estoy grabando por andar de payasitos estoy todo imbécil unico ok pues yo voy a por madera y hacer mi corralito que a mi me encanta hacer cultivos y esas cosas me late ese modo güey pues de tres de tercera persona pero al pedo es de que no se no ves lo que estas haciendo casi eres imbécil lo que ella es no güey tu eres el imbécil aquí por tirarme la pinche lava güey ¿por qué quitaste toda la caña cabrón? porque me tiraste en la pinche lava güey ah para los que no vieron aquí dejamos las camas eh vamos a ver ya todo pinche lava estamos en una mesa de crafteo por acá afuera no lo haría de nuevo güey no me arrepiento retrá56 por pinche huevón jajaja Bueno vamos a hacer una hacha no tienen hierro verdad eso es amada yo tengo cinco güey de hierro Los dejo en el primer no güey De veras, yo quiero hierro Si tenían ahí abajo cocinando, ¿no? Ya lo perdimos No, lo perdimos, güey Ahorita que me tiró Broguel a la lava, güey Eran como 40, güey Yo voy a salir y me hacer mi corralito ¿Y por qué lo traías cargando, pinche? Pues porque lo agarré ayer Antes de que nos fuéramos, güey No estamos, eso ya estaba perdido, güey Desde el momento que decidimos Lo hará la mina, pues, suicidio Desde el momento en que nos metimos como imbéciles, güey Eso estuvo perdido, güey Desde el momento que ya él agarra algo, está perdido Tienes razón, güey No es agarrar a la selección, güey Pues se pierde Muy tarde, güey Yo lo luego salen con sus mamaras, ustedes Dos para llevar, por favor Yo no, para tomar, por favor Este, necesitamos cargando Yo tengo cargando No me agüito Yo necesito a Iron Cuanto antes para Mi armadura Mira, Ale Ahí hay, este, una cueva también, güey Vamos a explorarla Ya, es de donde estaba hace rato, güey ¿En serio? Sí Que le ligue el tan y que me dice No te pegue porque No podía salir Está lloviendo cabrón, eh ¿En el Minecraft o en tu casa? En mi casa, güey Ok, vamos a hacer una Mesecraft, eh Fuck Ok, aquí está mi mesita Esa sensación de ver cómo cayó, ya él en la lava, fue genial Me ve, ok Tenemos el bolsito Carajo, yo me lo sé, yo voy a ver acá Sí, güey Aparece que Adivinada No es por carne Ya después me pongo a hacer mi Mi cultivo y mi granjita, güey Oh, fuck, qué bueno Aterto hierro ¿Cuándo? Encontré demasiado hierro Esto Perdón, este carbón Tácalo, güey Y no estoy en la mina, eh Estoy en la montaña Por la cascada del lava Yo también, yo hice un camionito a la cueva que te dije, Ale Por si quieres venir por acá, güey Ok ¿Hay oscurito contigo? Sí, güey, quieres venir a lo oscurito, güey Verga De pinches golosos los dos, güey ¿Quieres que le baje el brillo, güey, a cero? Nah Porque no se vea la quebra Dale, digo, Yael ¿Qué? ¿Tres madera? No, güey, no traigo nada Yo traigo 19 sin... Ya superalo, cabrón ¿Quién enojado te el, Yael? No sé por qué traigo cuatro ojos de arañar Hasta me mandó la verga, güey ¿Dónde vives, Yael? Ah, ja, 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 ja Ok, la... ¿Quién quiere carne de cerdo con sida? ¿Con sida? También No, mami, no, güey No, fuck, Nico Con sida, güey Ah, una bruja Me ayudan a matar, güey ¿Me ayudan a matar, güey? Pues no sabemos dónde estás, güey Estoy aquí, aquí, justo al lado de la... de esta del lava A ver si no me mata Le voy a hacer zig-zag Debes de traer espadas siempre La voy a estar a la lava Cuando... si te queda la pura poción, güey Te queda con... como la mitad del corazón, güey No te... no te lo... ¡Ah! La maté, sí la maté, sí la maté Pero te llega un pinche esqueletón Lo que sea, güey, te violó, güey Sí la maté, media pólvora de esta amarilla, güey De verdad, si encuentran... Hilo de araña, me lo dan para hacerme un arco Vamos a dormirnos, ¿no? Es que me ha impado esto Un arco Una arco, güey Ok Un arco, güey, un arco ¿Un arco? Un arco Un arco El chavo, güey ¡Fuu! Vamos a dormirnos No, hay muslos Cerca Oh, con tu puta madre ¿De dónde salió? Te agarró... te agarró directito en la cama, güey ¿Quién se llevó todo el hierro? Ya no Vénganse a dormir Es que lo trae él y a él dice, güey Que cuando lo quemaste No, ahorita te le puse hierro en los cofres Vénganse a dormir No, güey, el que yo traía se me perdió cuando Brobo me tiró... Pero ahorita puse hierro en los cofres, güey Vénganse a dormir Ok, ahí vamos Ahí vamos ¿Quieres que le baje el brillo, güey? No No Estamos esperándolos, eh Acostados en la cama Pero ¿Para qué quieren dormirse, güey? Ahorita Para que se vayan a la... 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 Para que se vayan a la de día, güey Ah, es que me quita el pantalón, güey No te preocupes Va Vamos Yo quiero decirles plano la mina esa Ya se quita la lluvia, por fin Aquí hay carne de cerdo, en este orden, por fin Quieren Oh, yo no quiero tu panbre, güey Y cuál, dale En la que está aquí, güey, de frente a la lava Ah En la que me tiró, bravo Voy por más carne, sí, sí, voy por más Porque no hay nada Ahí dejen el... En el cofre Pólvora amarilla No sé cómo se hacen las piedras Estas que dan en... Luz Pero... Si saben Las hacen Ok ¿Cuáles piedras, güey? Unas que se ven en el... En el... En el... Perdón, en el... En el infierno Unas amarillas Creo que se hacen con pólvora amarilla Un glowstone, güey Eso Pero necesitas ir al... Hijo de puta No, maté una... Maté una brújera Y me dio dos glowstone, güey Ah, ya Me dio dos mamadas También ¿Saben hacer la mina de hierro? La granja de hierro Es un pedo, pero sí ¿Hay alguna manera de convertir zombies en aldeanos? Sí ¿Cómo le das? Con una manzana dorada Y no sé qué tantas mamadas, güey Es que para la de esas Se necesitan aldeanos, güey Dentro Pero tenemos aquí cerca Es una aldea, güey ¿Te vas a raptar a los aldeanos o qué? Ajá Les vamos a hacer una adquisición ¡Gracias! Me vamos a hacer un Milan me vamos a hacer un rol Mames, es tomar esto terrorífico, Q ¡Mi cama? ¡Gracias! 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 ¿Una cárida? ¿Una cárida? ¿Una cárida? aunque sea de piedra por el momento que no tengo para sacar el aire una armadura de piedra un chilote de piedra si vieron que aquel lado de la de esta cascada de de lava también hay como una estructura volando en la mina que te metiste ahorita no encontraste hierro ahí pegado a pared no güey te digo que estaba muy hacia el fondo entonces necesito varios picos voy a dejar cocinando 18 de carne de cerdo es por si ocupan ya vieron que hay calabaza acá si güey traídalas hasta los sembradíos salen ya que tú querías hacerlos güey no tienen algo de tierra de tierra y en las manos ah cabrón puso escudo güey apura güey cortale a mi chavo no digas escudo mejor di jabón en barra en forma de pene pene si güey también jajaja solo si vives en la cárcel de muerte dátelo listo vamos a empezar a hacer los sembradíos dios no tienen hierro para hacer una cubeta el que traí es el yael y el bro se robaron mi cobre mi iron que dejé güey y apenas voy a empezar a hacer cargo yo también voy a sacar acá también es que en el capitulo piloto perdimos porra idiotas todo todo por hacerle caso al vago se da yo le dije a este se arrancó muy feo no? si yo le dije a Lale traes full vida y jajaja no pues si y armor y armor penetration iba bien tanky güey y lo violaron en corto es que tanto te sirve jugar en LOL güey si jajaja si te mata un pinche zombie güey tengo tres amiguitos para hacer trigo trece millones trece millones trece millones jajaja trece millones pues si no? eh ya con los amiguitos pues también la traemos a las gallinas o algo el yael esta todavía bien encabronado güey si güey por eso ni habla el güey si se la esta jalando güey de que la tira en la lava el güey se le nota el yael espéralo ya el jajaja jajaja creo que con eso son suficientes para iniciar a mi me gustaría hacer la casa acá donde cae la pinche cascada güey ahí esta aquí esta de nuevo bueno tengo nueve de aero a ver si encuentro mas uy se oye aqui algo ay güey un esqueleto con una araña aguantado que es? si güey censurado ayuda ayuda cabrones no digan rapido no digan rapido güey ya estoy en el cultivo güey no puedo ayuda putos voy a perder todas mis cosas no ya va liberca jajajaja que no me ayudan culeros güey yo estoy bien pinche lejos güey que quieres caga donde estan? corre 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 a mis cosas güey una espada denme rapido jajaja a la orden patrón jajaja simon jefe deben de dejar cosas ahi güey que no hay nada es que no no cabrón yo te digo que yo perdi todo güey cuando broma me lanzo la lava güey ya se pera la güey no hay ni mierda aqui güey si estan en apuro güey tienen que decirte el nombre de binari tres veces güey y aparecerá automáticamente frente de ustedes ta madre yo trae un chingo de cosas otra vez y como mierdas un araña un esqueleto en arriba de una araña güey jajajaja jajajaja minecraft está cojiendo mira mira ahi estan los hijos de puta se estan esperando güey mi espada mi espada no no la tengo agarro esto y me largo minecraft conspirando conspirando contra el vago si güey hijos de puta voy a matar güey si esta la maldita araña y ustedes se murió se murió el esqueleto y ustedes que estan haciendo ahorita explorando minas o que yo si al menos recuperé todo no tiene algun hueso de un esqueleto para hacer crecer mas rapido esta si güey pero no te los doy por puta solo no van a ir muestrame el paro jajajaja vago nadie necesitaba contigo güey no pueden venir corriendo jajajaja es lo que llegábamos ya morías güey que tal si me salvaban güey hubiera sido un epic win güey epic fail jajajaja creo que hasta aquí esta tengo un épico de de ale solo de plancha jajajaja jajajaja de licuadora jajajajaja jajajajaja de lavadora no en vez de decir este iron plancha jajajaja traigo 23 de plancha jajajaja hay que decir asi güey cuanto traes cuanto traes de plancha güey nada que estoy vacío a ver si encuentro plancha que pedo jajajajaja jajajaja a ver si encuentro plancha güey pues vamos a ver si de ahi me habian dicho que habian visto por ahi un un poblado no? jajajajaja me dicen para que direccion esta bueno ahorita lo trato de buscar es ahi por el desierto güey ok el gel es el joven de los colmenolas me da direccion? si puedes si no pues ahorita lo busco ahi te las doy damelas no? no la guarda y el rocker dejó la partida Este Las coordenadas De la última El último pulado Son una nota A ver, dímelo Escribe en el chat Si quieres X ¿Está listo? Si Menos 1787 Ok Y Z Y Z 264 Con la gente Que quiere jugar El mismo mapa Que estamos Jugando nosotros Ahí le dejo Ya la zanilla Z ¿Qué, güey? 264 Eh, ok Va, vénganse a dormir Y para que aparezca El día siguiente No, por no venir Me a estrenar el paro, puto No te voy a dar de comer, güey Ah, espérame, ahí voy Además, déjase Con las carnes De acá Ya soy level 5 Por meter carne al horno ¿Quién quiere carne? Bajas Cámara Vénganse a dormir Deja, subo ¿Qué es que en ese poblado Hay algo de zanahoria Y papa? ¿De zanahores? Lo más seguro es que sí, güey Yo te acompaño, güey Nos quedan 10 minutos De gameplay, chavos Ok Está bien Entonces yo creo que Si alcanzamos a ir a Yo tengo que van 19 minutos, güey Sí, yo tengo 20 Se están iban más temprano Que nosotros ¿Qué pedo? Yo soy el tío Ya voy Ya me perdí, güey ¿Te doy TP? Porfa Ah, no te puedes ayudar, güey Ah, vete a la verga, pues Aguas, bro, güey Te voy a caer dentro de un video Te le doy chicharrando Ah, hombre Llegame a darme Pues yo hasta aquí Dejo este Que sería el segundo episodio De la serie De Super Bueno, su survival Con el SBHD Pues entonces hay que dejarlo hasta acá, güey A ver, a lo que estás haciendo, güey Nos vemos Hasta luego, chavos Bye